Canarias Team les ofrece este programa Sous-titrage ST' 501 Muy buenas noches a todos los aficionados del mundo del motor Bienvenidos un viernes más a tu cita con Fórmula Rally Ese espacio deportivo que dedicamos a todo lo que es el motor Cuatro ruedas, motocross, car, todo lo que se mueva Nos valen también las sierras, las motosierras estas que aquí no hay competición Pero esperemos que muy pronto las haya Hoy está conmigo, pues, ¿quién va a ser? Mi copiloto, mi copi David Doreste Hola David, muy buenas noches Hola Ernesto y a todos los espectadores de Tindade Televisión, muy buenas noches Nada David, pues un fin de semana, la verdad que bastante movido Por el tema de ese slalom Slalom que nos enteramos a última hora que se corría Yo espero que el organizador de, no solo Maxosport, sino todos los organizadores que hagan pruebas en Fuerteventura Espero que nos tengan un poquito en cuenta porque nosotros hacemos un bien, ¿no David? Exactamente, y que esa información pues la podamos recibir con muchos días de antemano Para poder organizarnos y poder llevar esa prueba a todas las casas de Fuerteventura La verdad que no pudimos dar el directo debido a este tema Cuando nos enterábamos, pues, la verdad que Vimos que no teníamos reacción, ya estaba todo el mundo repartido Dar disculpas a todos los aficionados Pero bueno, ya nos han avisado que el día 19 Hay slalom en 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 la Salina Te quedaste pensando Slalom en la Salina Y vamos a estar en directo Ya explicaremos cómo puedes Escucharnos, cómo puedes ver todas las historias Así que espero que el organizador corrija ese pequeñito error Y nos tenga un poquito más en cuenta David, no sé, tú no pudiste vivir el rally Yo sí, porque tuve que en vacaciones salir corriendo con la cámara Pero estuvo muy, 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 muy debatido Estuvo hasta último, ahora no se sabía quién era el ganador Y la verdad que me gustó mucho Vamos a intentar ofrecerles un amplio resumen De lo que ocurrió este pasado sábado, ¿no David? Exactamente Y además tenemos unas imágenes espectaculares Y ya empezó el rally en Fuerteventura, gracias a Dios Sí, sí, ya después de varias suspensiones Cuando se suspende una prueba La verdad que te da un mal sabor de boca Pero bueno, vamos a decir, cogemos la normalidad Y podemos Estar retransmitiéndolo Y que todos los aficionados se enteren de cuándo son las pruebas Para que puedan acudir más públicos Antes de seguir con nuestro programa David, tú me vas a informar de todo lo que hay en Facebook, ¿no? Sí, exacto Tenemos en el Facebook muchísimas noticias Y sobre todo Tenemos un concurso Donde ya tiene mucha aceptación La gente ya está compartiendo las fotos Y hasta incluso Tú lo puedes hacer Que me estás viendo a través de Tindaya Televisión Donde quiera que esté Pues si te quieres llevar el bolso del verano Que está de moda Pues tiene que entrar a nuestra página Que nos tienen que agregar, Ernesto Pero, ¿cuál es ese bolso? Yo no... Un bolso precioso que tengo aquí Míralo aquí De puro diseño Madden Italy Mira, precioso Pero mira Creo que este bolso Aparte de ser de playa Tiene algo por aquí Porque tiene su neceser y todo Sí, sí, sí Todo a juego, Ernesto Viene todo a juego Pero de ser bocadillo de jamonillas Mira aquí su neceser Su bolsillo por dentro Dios, qué chulo está Está muy chulo Españolo de regalo Ah, españolo para... De regalo Bueno, pues genial ¿Qué es lo que tienen que hacer Para conseguir este estupendo bolso de playa? Bueno, pues muy fácil Amigos que nos están viendo desde su casa Lo único que tiene que hacer Es agregarnos a través del Facebook Muy fácil La página de Formula Rally Forteventura A través de la palabra me gusta Le das el click Y a partir de ese momento Ya forma parte de las familias del mundo De los rallies Aquí en Fuerteventura Lanzarote Y Canarias Porque tenemos muchos seguidores Fuera de la isla, Ernesto Sí, sí Me he dado cuenta De que tenemos seguidores Incluso en península Y fuera de España Sí, sí Hemos contactado con gente Hasta de otros países europeos También Sí, sí Bueno, importante Es que cuando nos metamos en la página Es hacer el click en me gusta ¿Por qué? Porque todas las notificaciones Que pongamos nosotros Automáticamente Las tendrás en vuestro Facebook ¿Vale? Así que podemos ir compartiendo información Al igual que cuando vayas a publicar algo Pues lo puedes poner ahí Y toda la familia de Formula Rally Lo ve Oye, que voy a presentar un coche Oye, que vamos a hacer una fiestita Sí, cualquier tipo de invitación Que nos haga llegar Exactamente Mira, que vamos a hacer un sorteo Un sorteo, por ejemplo Efectivamente Lo pones ahí Que eso queda en Formula Rally Y toda la gran familia Pues verá lo que estás haciendo Es importante Que un medio de comunicación Es abierto a todo el público Exactamente Que se agregue Puede opinar Y discutir Incluso con Ernesto Conmigo no Bueno, este es el bolsito Que estamos sorteando Sorteamos tres cada mes Junio, julio y agosto La próxima semana Daremos los primeros tres vencedores De este mes De junio pasado De junio Que ya se acaba de ir El pobre Ahora viene Ahora mismo nos comemos la suba David Madre mía Acá vamos a saltar la hoguera Ya quieres comerte la hoguera Bueno Pues vamos a dar un vistazo A lo que está ocurriendo En Facebook Así que David Vamos para allá Venga Vamos Vente con nosotros Hola amigos Aquí estamos Dentro del Facebook Formula Rally Fuerteventura Así como nos puedes pillar En cualquier momento Le das al click Y a partir de ese momento Ya forma parte De este gran programa Dedicado 100% Al mundo del motor Tenemos como noticia El primer enlalo En el matorral Ya no es pelado Os pasamos un enlace De los resultados De las pruebas celebradas Que gracias a VMRM System Que no siempre están Ahí al pie del cañón Desde aquí le damos las gracias En el nombre de Formula Rally Fuerteventura También tenemos Un segundo asalto Para el junio Team Dizacopi Sport En la isla bonita Échenle un vistazo Porque hay un amplio reportaje Muy pero que muy bueno También tenemos también El primer podio del M Peñate Y el Dry T-Mac Del Fiesta Trophy Por cierto Felicidades al Conejero Por su tercer puesto Que la verdad Que está muy Pero que muy duro También tenemos El trabajo Cosellado por Gustavo Sosa Ese tercer puesto Aquí en Fort Ventura Así que Le deseamos mucha suerte Así que Échenle un vistazo Porque todas las noticias Aquí En el Facebook También a que darle las gracias A dos equipos De aquí de Fort Ventura Por ese gran detallazo De Gustavo Sosa De esa gran pegatina De nuestro programa Y también a Dani Guerra Que la verdad Desde aquí Felicidades A ambos equipos Por colaborar Con nuestro programa También le damos las gracias También a todas esas personas Que nos ven A través de Tindaya Televisión Decirle que Si te has perdido El programa De la semana pasada Tenemos un enlace ideal Para que tú Vean lo que podemos hacer Cada viernes Aquí en Tindaya Televisión Así que yo me despido Sin más Ya sabes que Les esperamos La semana que viene Aquí En el Facebook Recuérdalo Participa en el sorteo Formula Rally Fórmula Rally Fuerza Aventura Hasta la semana que viene Chao La verdad compañero Ha ocurrido este fin de semana Como nombre De música La verdad que La verdad que sí No sé de qué país es Pero Pues Entraban con su Hyundai I20 Decir que ahí estaba El español Geray Lemes Rogelio Peñate Que en esa Copa de Foro Entraban terceros De la copa Y en el puesto 31 de la general Increíble lo que está haciendo Geray Con ese coche Y mira que empezaron mal Efectivamente Yo creo que va a evolucionar mucho A medida que va Haciéndose al coche Yo creo que este año Va a ser un buen papel Bueno De momento Los números que tienen Son bastante buenos Comparados a los del año pasado Intentaremos El año La semana que viene Hablar con él Y que él nos explique Cómo va Ese Esa copa Cómo van Sus aspiraciones Hemos intentado Hablar con él Pero ahora mismo Supongo que estará De vuelta De ese viaje de Polonia Y no hemos querido molestarlo Esa La semana que viene El próximo viernes Lo tendremos Seguramente Lo que nos queda Es hablar De ese Eslalón Del Matorral Ya nos pelado Que la verdad Que estuvo muy guapo Estuvo el tramo Precioso Y Me faltó un poquito más De ausencia de público Pero yo creo que es por el tema De que Mucha gente no se enteró Yo tampoco me enteré Bueno Te enteraste el viernes Cuando te avisé Pero bueno Pero ya había hecho planes Era imposible Ya lo comentamos antes De que era imposible Yo estoy seguro De que los organizadores Van a tomar Pien en el asunto Y David Lo único que nos queda Es pues Intentar Para pasar a ese Amplio resumen Que tenemos Para que la gente Se entere Cómo quedó Porque Con Manuel Gutiérrez Y Víctor Frankis Cómo se daban Segundo arriba Segundo abajo Se dieron hasta el final ¿No? Sí, la verdad Que lo poco Que pudo ver A través de esas imágenes Que por cierto Unas imágenes espectaculares Había una gran disputa ¿No? Durante todo el rally Sí La verdad que sí Lo tuvimos esa disputa Y nosotros Lo que vamos a hacer Es llevárselo a ustedes Porque le vamos a pasar Con ese amplio resumen David Pues vale Venga Dale al play Vamos por allá Dale al play Pues bienvenidos A este primer slalom Del mato rally Ya nos pelado Vemos que imágenes Tan bonitas Teníamos De la isla Vean el calor Tan fuerte Que nos estaba azotando El sábado La verdad que sufrimos Un montón Bajo ese calor Y cómo no Bellas imágenes Ahí vemos ya El primer vehículo A Manuel Gutiérrez Que con el dorsal Número uno Pues hacía Un tiempo De 3.47.1 Y se colocaba Segundo De esta pasada Decir que Manuel Gutiérrez Fue de menos a más Y Y se pudimos ver La evolución Vemos ahora en acción A este Lancia Delta El dorsal Número 2 Que marcaba Un tiempo De 3.42.2 Y se quedaba A 5 segundos Del líder Seguimos viendo Participantes En esta ocasión Pues tenemos A Sergio López Dorsal número 3 Vemos cómo Sergio también Ha mejorado muchísimo Y está dando caña Con su Evo Y el copiloto Nuevo que tiene Que es Kilian Pues bueno Es decir que Sergio Marcaba un 3.55.2 A 13 segundos Del líder Y el hombre De Mercasosa O como no Pues siempre Luchando Para llegar Al podio A lo más alto En esta ocasión Se llevaba El gato al agua Marcando un 3.42.2 Era la mejor pasada El líder Se quedaba líder En esta primera pasada De Llanos Pelado En acción Vemos también Al toro soldado Como decimos nosotros Ese flamante Todo terreno Ese Mick Suisi Montero Que era de Tobin De Cristóbal Ramón Y Laura Ramón Dorsal número 5 Que marcaban Un 4.075 Quedando a 25.3 Del líder Ahora te está El turno Para el dorsal Número Para Víctor Frankis Víctor Frankis Que había luchado Se estaba adaptando Todavía A este vehículo Y estaba luchando Por esos puestos De cabeza La verdad Que a Víctor Frankis Dorsal número 21 Se que marcaba Un tiempo De 3.48.3 A 6.1 Del líder Y vamos con otro Otro piloto Que la verdad Que nos sorprende Cada día más El caso De Kevin Guerra Con Efren Méndez Que marcaban Un 3.49.8 Quedándose A tan solo A 7.6 Del líder Increíble Como iban Estos chicos Otro hombre De la tracción Delantera Muy habitual Con su Volkswagen Polo Classic Era el dorsal Número 8 José Yesey Rodríguez Carmelo Trujillo Que marcando Un 3.56.1 Se quedaban A 13.9 Del líder Vamos con otro Participante En este caso Sería el dorsal Número 9 Miguel Jiménez Que nos volvía A visitar La isla De Fuerteventura Con José Antonio Tabárez En ese Toyota Rap 4 Que marcaba Un 4.06.4 Situándose A 24.2 Del líder Vemos otro De los participantes En este caso Es el BMW De Gustavo Tabío Y Martín Domínguez Que nos visitaban Desde Lanzarote Pues ellos Marcaban Un 4.16.9 A 34.7 Del líder Otro piloto Que vemos Su mejoría Y la verdad Que está evolucionando Muy rápido Es el caso Del dorsal Número 11 Javier Lemes Y Alberto León Que con su Toyota Yaris Marcaban 4.012 A 19 Segundos Del líder La verdad Que este piloto Hay que tener Muy bien En cuenta Con él Porque Está dando Pasos Agigantados Y vamos A ver Que ocurre En las próximas Pasadas Pues en la próxima Pasada Vemos al siguiente Participante Que es el Dorsal Número 12 El caso De Saúl Figaro Y Francisco Delgado Otro equipo Conejero Que nos venían A visitar Y con su Opel Corsa Marcaba Un extraordinario 4.026 A 24 Del líder Y ahora Los coches Que todos Quieren ver Lógicamente Los Carcross Esos coches Super divertidos Como es el caso Del dorsal Número 19 Que era Oscar Espino Con su Honda Speed Car Marcaba 3.37.5 Llevándose El cajón En este caso La victoria En esta pasada En segunda Posición A quien vemos En acción Pues a otro Conejero Con ese Dorsal Número 20 Raúl Armas Con su Suzuki Speed Car Strem Marcaba El tiempo De 3.46.2 A 8.7 Del líder Decir Que Que como Por ejemplo El Nissan Patrol De Itami Marcaba También El El tiempo De 4.14.08 A 32.6 Del líder Gonzalo Morales Y Eric Guerra Marcaban El tiempo De 3.34.35 2.53 Segundos Del líder Y que Virginia Con Rubén Pérez Marcaban También Con su FIAS Punto Un 4.58.5 A 1.16.3 Del líder Seguimos viendo Esas imágenes Extraordinarias De la zona Donde Está Ese tramo Vemos a la gente Como se protege Del sol Porque la verdad Que sufrimos mucho En cuanto a calor Pero bueno Fuerteventura Es calor y viento Y eso hay que aprovecharlo Porque gracias a ese vientito Que nos pasa Vean el calor Como se ve Desprendiéndose De las piedras Bueno Pues vamos a la segunda pasada Ya tenemos en acción A A Manuel Gutiérrez Que la verdad Que en esta Segunda pasada Con su Mitsubishi Evo 7 Manuel Gutiérrez Y Francisco Cabrera Marcaban Un 3.38.3 Y se colocaban Segundos En esta pasada A 2 segundos Del líder Vemos ahora En acción Al Lancia Delta Integrales Un vehículo Que siempre Está dando Mucha caña La verdad Que Juan Daniel De la Cruz Arina y Bonilla Marcaban 3.46.1 Quedándose A 9.8 Del líder Vemos Ahora mismo Como Progresa Ese vehículo El caso De Sergio López Cabrera Geray Valencia Donde con su Mitsubishi Evo 8 Marcaban Un tiempo De 3.51.3 La verdad Que es un buen tiempo Para este piloto La verdad Que está mejorando Mucho A 15 segundos Del líder Antes comenté Que era Kilian Me equivoqué Perdonen A los compañeros Es Geray Valencia Su copiloto Y vemos Al hombre De Mercasosa La verdad Que el hombre Estaba luchando Tuvieron muchos problemas En este caso Gustavo Solo podía lograr La tercera plaza De esta pasada Con un tiempo De 3.42.3 A 6 segunditos Del líder Vemos otra vez En acción Al todo Poderoso Mitsubishi Montero Del amigo Tobin Y su hermana Los hermanos Cerdeña Que se marcaron Un buen rally Ganando también Incluso en este tramo En la categoría Todo terreno Ellos marcaban Un tiempo De 4.015 Y se quedaban A 25.2 Del líder Vemos en este caso Al que fuese El que ganara Esta pasada Es el vehículo Dorsal Número 21 Víctor Frankis Raúl Díaz Hacía un espectacular 3.36.3 Y ganaban la pasada La verdad Que la adaptación De Víctor Frankis A este vehículo Está siendo muy Muy buena Y dará mucho Que decir Este año Otro piloto Uno de los que Que están siempre Dando guerra Kevin Guerra La verdad Que Efraín Mendes La verdad Que con su Volkswagen Golf GTI No se les tiene Nada que reprochar Un vehículo Tracción delantera Que esté Tan 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 En la parte De arriba De la clasificación Marcando su 3.48 2 Se colocaba Tan solo 11.9 Del líder Impresionante Estos chicos Y vemos También A otro Vehículo De la que Competía Por la Tracción Delantera Es el Caso De José Yesey Rodríguez Carmelo Trujillo Que con su Volkswagen Polo Classic Pues en esta Ocasión Marcaban Un 4.16 Y se quedaban A 39.8 La verdad Que El vehículo El que llevan Con sus características Algún problema Tenían que Tener Porque No desarrollaba Toda la potencia Que nos tiene Acostumbrado El bueno DG6 Y seguimos Viendo Participantes En este Caso BMW 3.25 YX De Gustavo Tavío Y Martín Domínguez Que en esta Ocasión En esta Segunda Pasada Marcaba Un 4.089 Quedándose A 32.6 Del líder Decir Que espléndidas Imágenes Que nos notan Nuestra Realización Vemos Otra vez En marcha A ese Toyota Yaris De Javier Lemes Alberto León Que marcaban Un 3.59 3.53.9 Y se quedaban A 17.6 Del líder Vean Que imágenes Tan preciosas De un vehículo Tracción Delantera Como va Ese coche La verdad Que me gusta Ese piloto Y veremos Como va Progresando Hay que tenerlo Muy en cuenta Para próximas Carreras Y ahí Vemos A Saúl Figueroa Y a Francisco Delgado Con su Opel Corsa El Corsa De toda la vida Ese Corsa Que tantas Alegrías Nos han dado Pues Se marcaba Un 3.57.5 Quedándose A 21.2 Del líder Es un vehículo Que tiene Muchos añitos Un coche Casi del 92 Pero todavía Vean Ustedes Como va Y como está Cuidado Y vemos Uno de los coches Si antes hablábamos Del coche De Tobin No se pierdan Las imágenes De este vehículo Ese Nissan Patrol Que Aitami Peña Daniel Peña Llevaban Hasta los límites Vean Como se escora Ese coche Para tomar Las curvas Es impresionante La verdad Que parece Que van a volcar Pero ellos Lo llevan Al límite Pues Al límite Estábamos nosotros Porque marcaba Un 4.09 Y se quedaba A 32.7 Del líder Seguimos viendo Vehículos En este caso Vemos el Toyota Corolla De Gonzalo Morales Eric Guerra Que marcaban Un 3.59.4 Otro piloto Nobel Que está tomando Su pulso Y está cada vez Pues mejorando Y ahí se ven Sus tiempos Y la verdad Que Fuerteventura Tiene una Buena cantera Así que esperemos Chicos Verlos en todas Las carreras Y ahí vemos A la fémina Del rally La verdad Que tener Una pilota Como creo Que se debería decir Y compitiendo En alto nivel Con ese Fiat.hgt Virginia de León Rubén Pérez Marcaban Un 4.37.9 A 1.0.16 Del líder Va cogiendo También experiencia La fémina Que está representando A las chicas En Fuerteventura Hay que animarse más Hay que tenemos Que tener más Equipos femeninos Para que hayan Más vehículos En pista Y vemos ahora En las imágenes Un vehículo Que yo desde que Llegué A primera hora La verdad Que me quedé Súper sorprendido Porque no pensaba Haberlo más Es el caso De ese Fiat Panda 4x4 De Diego Sánchez Cristian Molina Que marcaban Un 5.16 Con Quedándose A 1.34.3 Del líder Impresionante Esas imágenes Yo nunca pensé Ver otro Fiat Panda Correr Y gracias Chiquillo Porque le hace Recordar a uno Muchas cosas Y ahora El espectáculo Quién no Quién no Sino los Carcross Esos vehículos Con tanta potencia Que dan Un espectáculo Increíble La verdad Que puedes ver Cómo trazan Cómo se ven ahora Al mismo En las imágenes Está en la paella De la parte de abajo Vea qué trazada Espectacular Estamos viendo En acción Pues A Oscar Que tenía un problema Según pasaba Esta curva Y no podía Terminar Era uno de los Abandonos Oscar Espinosa Tenía uno De los primeros Abandonos Y golpe de ato Porque ya le dejaban Bandeja A Raúl Armas Con su Suzuki Speed Car Stream Dejaba la bandeja De la victoria Del rally O sea Habíamos disputado Dos pasadas Y ya teníamos Una victoria Vemos aquí De lo pasado Que iba Cómo se quedaba El coche Pero bueno Él en ese momento No sabía Que ya Terminando el rally Era el campeón En la categoría De Car Cross Muy atentos Todos los Aficionados Para ayudar A nuestros pilotos La verdad Que Raúl ahí Tuvo mucha suerte Y pudo salir Ileso Y pudo terminar La prueba Ya veremos Los tiempos Que marcaba En sucesivo Vean cómo Uno de los Aficionados Decía a los demás Que se quitaran detrás Para que pudiera salir El vehículo Todo controlado Y seguía dando Espectáculo Hasta conseguir Metas Comentan también Que el dorsal Número 9 Miguel Jiménez Y José Antonio Tabárez Tendrían Que no podían Terminar Esta pasada Debido A una avería En su vehículo Vámonos A la tercera Pasada Una tercera Pasada Que seguían Luchando Manuel Gutiérrez Y Víctor Frank Y aquí vemos Todo lo que es El público Que se pudo Concentrar En la prueba Ya lo vemos En acción Ya lo vemos En la parte baja Cómo viene Manuel Gutiérrez La verdad Que muy Muy fino Conduciendo Nos está enseñando La verdad Que con un Vehículo Un Evo Algo sencillo Por lo que tengo Entendido No está muy apretado Igual que el de Víctor El de Víctor Está muy sencillo Gasolina normal Caja normal La verdad Que no están Muy apretados Como decimos Pero ojito Con ellos Porque son dos pilotos A tener en cuenta Vemos progresar A ese dorsal Número 1 Donde marcaba Un 3.32.6 Y sorpresa Con ese tiempo Se hacía Con el Scratch De la pasada Vemos ahora A Lancia Delta Integral De Juan Daniel De la Cruz Arida y Bonilla Que marcaban Un 3.45.2 A 12.6 Del líder Vemos cómo progresa Ese Lancia Integral HF Impresionante La verdad Que las imágenes Nos demuestran Cómo trabajan Nuestros pilotos Debemos progresar En esa parte alta SHF Integral Torsal Número 2 Seguimos viendo vehículos El caso para Para Sergio López Dorsal Número 3 Que Se ha mostrado Muy competitivo En este rally La verdad Que ha estado Caminando Y ha evolucionado Un montón No sé Si es por Cambio de copiloto No sé Si es que Decía Vamos a correr Un poquito A ver cómo Va este vehículo Pero la verdad Que estaba dando Todo un espectáculo Ahí lo tenemos El dorsal Número 3 Que es Sergio López Cabrera Geray Valencia Que con su Mitsubishi Evo 8 Marcaban un 3 44 7 Y se quedaban 12-1 Del líder Ahora Vemos en acción A Gustavo Sosa Que la verdad Que no podía No podía seguir El ritmo Debido a una avería Se quedaba Sin segunda Y sin cuarta Si no me equivoco Y con esos problemas En la caja No podía Luchar Por la victoria Pero El hombre Mercasosa Seguía dando El callo Para no bajarse Del podio Y en esta pasada Quedaba cuarto Marcando un 3-51-2 A 18-6 Del líder Turno ahora Para el todoterreno El gran monstruo El Mitsubishi De los hermanos Cerdeña La verdad Que Tobin Llevaba Ese vehículo Lo lleva siempre Al límite Y con su hermana Laura Marcaba un tiempo De 3-58-0 Y se quedaba 25-4 De la cabeza Se estaba pagando Claro, claro Los tiempos Y vean Que conducción Como se retuerce Ese vehículo Ese dorsal Número 5 Espectacular Turno ahora Para el que Se estaba disputando El rally Seguía machacando El crono E intentaba Llegar a la altura De Manuel Gutiérrez Dorsal Número 21 Víctor Franqui Raúl Díaz Que con su Evo 8 Marcaba un 3-35-5 Perdiendo aquí 2,9 segundos Pero bueno Aquí no quedaba todo Vamos a ver Cómo era la última Pasada Porque iban A muerte Vemos en acción El dorsal Número 7 Kevin Guerra Efraín Mende Con su Volkswagen Gold GTI Algunos problemillas Le sucedía En esta pasada Que solo podía Marcar un 4-24-8 A 52-2 De la cabeza Y quedando En la décimo Segunda Posición José Yeseis Con el dorsal Número 8 Y su copiloto Carmelo Trujillo Marcaban un 3-54-2 Parece ser Que ya ese Volkswagen Polo Estaba un poquito Mejor Y se quedaban A tan solo 21-6 de la cabeza La verdad Que espectacular En las imágenes Que estamos viendo De ese Volkswagen Polo De José Yeseis Podría salir En esta pasada De nuevo El Rap 4 El Toyota Rap 4 Del amigo Miguel Jiménez Con José Antonio Tabare Que marcaban Un 4-0-1-0 Quedándose A 28-4 Del líder Importante Que vengan Más vehículos Que tengan Más todo terreno Para ver Una gran variedad Y la verdad Que ves estos monstruos Correr Es impresionante Vean como sube Ese Rap 4 Por la rampa La parte de atrás De la montaña Del Matorral Quien seguía luchando Con ese vehículo Con ese BMW 325iX Es Gustavo Tabío Y Martín Domínguez Con el dorsal Número 10 Que se colocaba En la decimoprimera Posición En esta pasada Marcando un 4-0-8-0 A 35,4 De la cabeza Como íbamos diciendo Iba muy bien El equipo De Javier Lemes Y Alberto León Con su Toyota Yari La verdad Que no se merecían Lo que le ocurrió Porque en este tramo Una vez que nos pasan A nosotros Un par de curvas Más hacia arriba Se les salía Se les partían Los espargos Y se salía Uno de sus neumáticos Sin daño ninguno Sin consecuencias Algunas Y se quedaban En la decimosexta Posición Marcando un 6-31-4 Y quedando A 2-58-8 Del líder El decir Que ahora Vemos en acción Ese Toyota Perdón Ese Opel Corsa El dorsal Número 12 Que hizo un buen rally Porque se quedaba En la sexta posición En esta pasada Con Saúl Figuero Y Francisco Delgado Marcando 3-53-6 A 21 segunditos Del líder Vemos otro De los grandes Vemos a ese Nissan Patrol Que Aparte de las piscadas Da mucho 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 Que ver Decir que es un vehículo Diesel Es un vehículo De gran tonelaje Por lo que vemos Es muy grande Muy voluminoso Y como se retuerza Ese vehículo Cuando llega a las curvas La verdad que La gente se asustaba Dice que vuelca Que vuelca Pero no A Itami Peña Y Daniel Peña Le sacan el jugo A ese Patrol Que quedaban En la decimoquinta Posición Con un tiempo De 5-31-4 A 1-58-8 Del líder Y vemos al Corolla El Toyota Corolla De Gonzalo Morales Eric Guerra Que marcaban Un 4-0-5-1 Y se quedaban En la décima Posición A 32-5 Del líder Volvemos con Virginia La vemos en acción La vemos progresar Con su FIA Punto HGT Virginia León Que llevaba En este caso De copiloto A Rubén Pérez Se quedaba En la decimotercera Posición Marcando un 4-42-1 A 1-09-5 De la cabeza Volvemos al espectacular Este es el uno De los que más me gusta La verdad que Llevar un vehículo De estas características Un Fiat Panda 4x4 El que llevaba Diego Sánchez Cristian Molina Increíble chicos Increíble Con ese Fiat Panda 4x4 Marcaban un 5-17-6 Quedándose en la decimocuarta Posición En esta pasada Y a 1-45 Cerrados De la cabeza Y ya Con todo el pescado Vendido Raúl Armas Con su Suzuki Speed Car Lo único Que tenía que hacer Era dar espectáculo A toda la galería Que se dio presente allí Y que vaya Que si lo dio Ahí lo vemos Como progresa Y como celebraba Ya casi casi El que se llevaba La victoria En su categoría Así que vamos a ver Que es lo que ocurre En la siguiente pasada Ahí vemos imágenes Del Toyota Yaris Del M Donde le están Poniendo ya Ese neumático Y solventando El problema Vemos como Que lo tiene puesto ya Y lo retiraba Automáticamente De la calzada Pues nada Pasaba Manuel Gutiérrez Y Francisco Cabrera Que se hacían Con la victoria De este slalom Pues con un tiempo Total acumulado De 14.28.4 Ahora quien vemos En acción Es a Lancia Delta De Juan Daniel De la Cruz Arida y Bonilla Que se quedaban Cuartos Del slalom Con un tiempo Acumulado De 15.03.2 A 34.8 Segundos Del líder Vamos en este caso Y ya vamos a progresar Al dorsal número 3 Sergio López Yeray Valencia Que con su Evo 8 Con el tiempo Que marcaban En esta pasada Se quedaban Quintos De la general Con un tiempo Total acumulado De 15.19.1 A 57 De la cabeza Vemos a Gustavo Sosa Que seguía Con esos problemas Del cambio Pero él No quería dejar De luchar Por el podio Pues su esfuerzo Tenía recompensa Ya que su Mitsubishi Evo 9 Acompañado De Eduardo González Marcaba El tiempo En esta El tiempo Que marcaba En esta pasada Cogían un tiempo Total acumulado De 14.56 A 27.6 Del líder Y se quedaban Terceros Del slalom Seguía Luchando Igualmente Tobin Los hermanos Cerdeña Impresionante Cómo hacían Cómo llevan Ese vehículo La verdad Que es increíble Verle esos monstruos Cómo se retuercen Pues Premio para ellos Porque Con el tiempo Que hacían Esta pasada Se quedaban Novenos Y primero De su categoría Ganaban La categoría Todo terreno Un tiempo Total acumulado De 16.0 3.2 Y se quedaban A 1.34.8 De la cabeza Y Mucho tuvo que hacer Pero no lo logró Ese dorsal Número 21 Víctor Franqui Raúl Díaz Que con su Mitsubishi Evo 8 Eran Segundos No pudieron Arrebatarle La victoria A Manuel Gutiérrez Que con un tiempo Total acumulado De 14.31.9 A 3.5 Segundos Solo a 3.5 Segundos Cedían la victoria Del rally En favor De Manuel Gutiérrez Vemos como Kevin Guerra Y Efren Mendes Con su Fallback En Gold GTI Seguían luchando Y muy rápido Durante toda la prueba Se colocaban Octavos De la general Con un tiempo Total acumulado De 16.004 A 1.32.0 Del líder Y vemos Como viene José Yesei La verdad que Fue de menos a más Y nos tenía En principio Un poquito frío Pero terminó Muy bien Porque con su Tiempo en esta Pasada Se colocaba Séptimo José Yesei Rodríguez Y Carmelo Trujillo Con su Fallback En Copa Los Clásicos Tenían un tiempo Total acumulado De 15.59.8 A 1.31.4 Del líder Vemos progresar También al equipo Conejero De Gustavo Tabío Martín Domínguez El dorsal Número 10 Con su tiempo Realizado en esta Pasada Se quedaban Décimos De la general A 16.45 Con su tiempo Total acumulado A 2.12.1 Del líder Y sorpresa Era este vehículo El Opel Corsa De Saúl Figueroa Francisco Delgado Dorsal Número 12 Que con el tiempo Que hacía en esta Pasada Se quedaba Sextos De la general Así que ganaba Su tracción Era el campeón De la tracción Delantera Y con un tiempo Total de acumulado 15.52.2 Se quedaban A 1.21.8 Del líder Otro equipo Que mereció Terminar Y como lo hizo Fue el equipo De Aitami Con ese Voluminoso Nissan Patrol Pues con el tiempo Realizado en esta Última pasada Se colocaban En la décimo Primera Posición Aitami Peña Daniel Peña Ha sido un Tiempo total Acumulado De 18.23.9 A 3.55.5 Seguimos Vehículos Que Estaban terminando Vehículos Como el caso De Virginia Que está En este año En la fase De aprendizaje Y la verdad Que terminar Carreras Para ella Es muy Importante Pues Decirte Que Su vehículo Su Fiat Punto Hgt No lo hacía Nada mal Porque con La Con el tiempo Que hacía en esta Pasada Se colocaba En la décimo Segunda Posición Con un tiempo Total Acumulado De 18.57.8 A 4.29.4 De la cabeza Así que Muchos ánimos Para ese equipo De los caracolitos Para que siga Luchando Tenemos en acción El vehículo S Fiat Panda 4x4 De Diego Sánchez De Cristian Molina Que con el tiempo Que hacían ahora En esta segunda Pasada Se quedaban En la décimo Sexta Posición A ver si ese vehículo Lo vemos En más pruebas Y podemos disfrutar De él La verdad Que para mi Ha sido increíble Verlos otra vez Correr Hacían un tiempo Total acumulado De 21.19.8 Y se quedaban A 6.51.4 Del líder Y ya celebrándolo Aparecía Pues quien va a ser Raúl Armas Que con ese Speed Car Suzuki Speed Car Da igual El tiempo Que marcase Porque era El campeón El campeón De esta modalidad Y se llevaba El gato al agua Con un tiempo Total acumulado De 15.12.8 Pues señores Acaba de terminar Este primer Slalom Del Matorral Y tenemos aquí A los segundos Clasificados Víctor Franky Raúl Díaz Víctor Dos carreras Estrenando el vehículo Y dos podios Sí La verdad que Muy contento Hoy La verdad que Ha sido un poco difícil Por lo que ha sucedido Ya anteriormente Y bueno Anoche A las 12 de la noche Todavía no sabíamos Si hoy podíamos Participar hoy aquí Que es lo que Nosotros queríamos Y que nuestras felicidades Se vean aquí En Fuerteventura Y bueno Por suerte Por la mañana Hemos solucionado Ya y se ha sanado El problema Habido Y ya Tenemos el hache Enterrado Esperemos Y que pueda La isla Fuerteventura Yo y disfrutar De este coche Bien Porque yo creo Que el deporte Prevalece sobre todo Y es bueno Que la gente hable Porque hablando Se entiende a la gente Eso es el dicho ¿No? Sí, sí La verdad que Esta mañana Yo por tema de trabajo No pude venir antes Pero el copiloto Vino a hacer Las administrativas Y bueno Me llamó Que estaban esperando por mí Para hablar unas cositas La hablamos Nos sentamos Y nos hablamos La arreglamos Y ya está Está el tema zanjado Y nada A disfrutar ahora Nos quedan dos semanitas Para preparar las palmas Revisar el coche Y nos iremos para allá A ver si Por gracia de Dios Tenemos otro podio en allá Antes Y sería fenomenal En principio Lo que buscamos Es terminar en las palmas Y buscar puntos Después en antiguo Bueno Pues Raúl Es el copiloto De De visto Raúl Hoy han ido rápido Sí La verdad que hoy sí Hoy hemos hecho un rally De menos a más Teniendo confianza Con el coche Y la verdad que No nos podemos quejar Luchando de tú a tú Con Manolo Que ha hecho una gran carrera Lo felicito aquí A él y al copiloto Hombre La verdad es que Se vio una carrera Súper divertida Porque estaban arriba Abajo Y hoy Hoy han luchado Con los cuchillos Entre los dientes Hoy sí Hoy sí La verdad que hoy sí Hemos corrido No como en la palma Diferente Ya corrimos Pero de otra manera Y aquí la verdad que sí Cuarta, quinta Hoy sí disfrutamos En el coche Bueno Pues estos son Los segundos clasificados Este primer slalom Del matorral Y nada Vamos a seguir Buscando protagonistas Bueno Estamos con los vencedores De este primer slalom Del matorral Y tenemos aquí A Manuel Gutiérrez Y a Francisco Que la verdad Que han luchado hoy Como jabatos Para llevarse Esa carrera Don Manuel Dos de dos Buenas tardes Pues sí La verdad que sí Que hoy hemos disfrutado Y hemos corrido bastante Sobre todo en la subida Hemos corrido bastante Y disfrutando Y no poniéndolo fácil A la gente nueva También Que corran Y que se lo ganen corriendo Y en la primera Tuvimos un problemilla Que el coche Nos salió un poco Que no llegaba A acelerar Hasta casi mitad del drama Y después sí estuvo corriendo Bien todo Y la segunda pasa también La tercera La cuarta Pues ya Lo que pudimos dar Y disfrutando Y felicitar Todo el equipo Y a los sponsors Que se lo merecen Porque luchan día a día Para que esto sea posible Pues Francisco Yo creo que hoy El líder más que nunca En este campeonato ¿No? Sí, creo que sí La verdad que Es una alegría Ser dos de dos La verdad que no nos lo esperábamos Hoy Había competencia Había competencia Además Siempre cuando hay competencia Es cuando mejor se corre Cuando más sabe Cuando mejor te divierte Y nada Me lo he pasado Bueno pues yo Personalmente Que los he visto correr Hoy he visto Cómo volaban Literalmente Así que Muchas felicidades Chiquillos Y a seguir Consejando éxito Muchas gracias Y gracias a la afición Que se les haya pasado bien Y a los pilotos Que han venido Que han corrido También Felicitarlos Porque acabar hoy La verdad que Es un mérito Y nada Pues nada Muchas gracias Bueno señores Pues estos son Los vencedores De este primer Esclalón Del Matorral Bueno estamos Con Tobin Y Laura Los hermanos Cerdeña Primer clasificado De la categoría Todo terreno Tobin Hoy te has divertido Lo lindo La verdad que sí Bien bien La verdad Un tramo un poquito suelto Pero salimos Al primer tramo Con un poquito de dificultad Porque en un charco Se nos llenó Todo el paradis De barro Y al lado de los chingas Pues lo peoré más Fue peor la cosa Después no salió El agua de los chingas Y Pero bien Corrimos el primer tramo A ciegas Y ya después Mejorando Puyéndole El tranquillo A la conducción Del mentero Como siempre Y bien contento Terminar el coche entero Para casa Y muy contento Bueno Importante la victoria Y sobre todo También Laura Yo sigo diciendo Cómo no Cómo vas tú Dentro de ese De copiloto Yo me pongo nervioso Que no hombre Eso cuando estás dentro No te enteras De verdad que no Que se ve Se ve de fuera así Pero no No te enteras Bueno La emoción Vas divirtiéndote Y no te enteras Hombre Nosotros en las imágenes Que tenemos Que hemos grabado Durante el día de hoy Pues hemos visto Que el coche Como se retuerce El Nissan Patrol Igual Tobin ¿Qué límite Tiene ese coche? No sé Yo creo que tiene Más límite todavía Yo no No he llegado Al límite No lo estás llegando Al límite No creo No, no No es Modestia Pero Modestia aparte Pero Yo creo que ese coche Se le puede sacar más Con neumáticos Nuevos Creo que puede ir Mucho mejor De todas formas Estamos adaptándonos Ya el año pasado No pude correr Y Estoy frío Hay que hacerse Otra vez el coche A la conducción Como todo Un poquito a poco Bueno Esperemos Que a los hermanos Cerdeñas En la próxima cita Le vaya todo también ¿No Laura? Sí, sí Esperemos Y que veamos ese montero Correr por estas pistas Y sobre todo Que nos hagan disfrutar Así que chicos Mucha suerte Y gracias por ver Gracias a ti Gracias Bueno Habitual con el cual Con el cual corremos Y la verdad que Estábamos ahí Pero bueno Al final hemos terminado En esa tercera posición Luchando con un amigo Daniel Con solo primera, segunda Y quinta Y bueno Hay que decir La verdad que Esto no ha salido A un triunfo Después de ir liderando En dos aves Lalo Con el desfile Y en el vecindario Y tener que Tomar el abandono Por rotura De un pinchazo Y de rotura De De este school Bueno Vamos a ver Ahora se prepara El rally de Gran Canaria Y de tierra Y la verdad que Tienen todo listo Ha revisado bien ese coche Gustavo Para que pueda Dar ya el campanazo Porque hoy has corrido bien El problema que has tenido Es que Has tenido un problema mecánico Porque si no hubiese Estado más arriba Sí La verdad que sí Ha sido toda una pena ¿No? Lo que estaba diciendo Que bueno Llevamos el flotador Y llevamos lo que tenemos Pero bueno No son excusas para eso Pero hemos corrido lo lindo Ha estado Ha estado Hasta que hemos podido Y bueno Yo creo que Desde aquí Donde presentaba mi equipo ¿No? Puesto que Han revisado este coche Para poder estar listo Aquí Delante de la afición Majorera Que creo que eso lo merece Y bueno Ya el otro coche Pues está siendo revisado Para que la semana que viene No, la otra Por bajar el rumbo A esa isla Para estar ahí presente En ese campeonato autonómico Donde bueno Esperemos que Se nos dé un poquito menor Que en el rally de La Palma Y bueno Podemos estar En nuestra cabeza Y estar luchando Por las demás compañías En el campeonato Bueno pues Te deseamos toda la suerte Decirte que Muchas gracias por el detalle Porque Gustavo Sosa Ha colocado el logo De Formula Rally En el capó de su vehículo En honor a nosotros Porque él dice Que nos lo merecemos ¿No Gustavo? Sí, yo creo que sí Todas las pruebas Tanto tú Como el resto de equipo Siempre Nunca me canso decirlo Estás ahí Que es muy importante Y bueno Yo creo que El mínimo detalle Era eso Llevar ese logo De Formula Rally Y bueno Muchas gracias Y por todo Y saludos a toda la afición Gracias Venga, gracias a todos Y ya me despido Con Gustavo Sosa Que en el día de hoy La verdad que hemos visto Una batalla increíble En este primer enlalo De Matorral Señores Nos vemos Bueno, pues este ha sido El amplio resumen Que les teníamos preparado Espero que les guste Y aquí ¿Qué hace, David? Me cogiste en el aire ¿Pero qué estás haciendo? Eso es para los pilotos Eso es lo que sabes Tú no eres piloto Es difícil, ¿eh? Claro que es difícil Ahora entiendo, ¿no? Cuando los veo aquí apurados Un minuto de tiempo También aunque sea Un minuto y medio Que es el programa Bueno, sigue practicando Vamos a recordar Las próximas citas que tenemos Por ejemplo, este sábado No se pierdan El Gran Premio De Gran Veredraña A ver si A Fernando Alonso Con la Tortuga Ferrari Puede hacer algo Porque me da que lo tiene Muy difícil Recordarles a todos Nuestro programa Se repite Todos los domingos A las once y media Y que el El programa habitual De la semana Son los viernes A las once ¿En dónde? En la Gran Pantalla De Fuerteventura En Tindaya Televisión ¿Ya lo hiciste, David? Mira lo que dice Un cuatro Un cuatro Muy bien, muy bien Pues nada, David Nos despedimos Hasta la próxima semana Muchas gracias por estar ahí Y como siempre decimos Como lo decimos nosotros, David Así somos Así se lo hemos contado Porque esto es Fórmula Rally Fórmula Rally Canarias Team Les ofrece este programa Fórmula Rally Fórmula Rally Fórmula Rally Fórmula Rally Fórmula Rally Fórmula Rally Gracias. 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 Gracias.